Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta Hoy en este vídeo vamos a estar haciendo una cosa super chula Voy a dar justamente una hora y media a estos 6 suscriptores Para construir un maldito restaurante A los suscriptores lo he dirigido en mi Discord Aquí abajo en la descripción en la primera línea Todo el mundo código Arta la tienda de Fortnite Quiere que absolutamente todo el mundo se suscriba Porque este año vamos a por el millón Y ahora, sí que sí, vamos con el vídeo Vale pues chicos, cada uno de los jugadores se ha puesto en una casilla de estas Falta uno que está comiendo ahora mismo y se unirá después Así que chicos, 3, 2, 1, 3 Una hora y media para construir un maldito restaurante a partir de ya Ya podéis y ya debéis de hacer lo que viene a ser el restaurante Vale chicas, perfecto, este hombre ya ha iniciado su restaurante Creo que este hombre va a poner unas paredes bastante, bastante bonitas de madera Este hombre también ha empezado y creo que se ha equivocado de hacer ¿Qué está haciendo? Madre mía, fijaros que ha desplegado Una maldita locura Creo que el que tiene por así mejor idea y mejor pinta Es este restaurante que yo creo que está tomando un muy buen camino Fijaros Este restaurante me gusta sus paredes Pero tampoco entiendo muy bien sus características ni nada de esto Vale Jesús, de momento yo creo que tu establecimiento va bastante, bastante mejor que los demás ¿Qué quieres hacer? Coméntame un poco Quiero hacer un restaurante con menú y todo Que ponga lo que hay y eso Y bueno, a ver si me sale bien Estoy viendo aquí que hacéis básicamente en la barra Donde se van a cocinar todas las cosas Vas a poner un menú, sillas, mesas ¿Qué quieres hacer? Voy a poner mesas También en el jardín va a estar con... En plan con césped Sí Y voy a intentar que quede bonito Se está poniendo los menús de todas las hamburguesas Patatas, refrescos que va a tener Y creo que esta cosa tiene muy pero que muy buena pinta Jesús, de verdad, vas a hacer dos pisos Sí Pero te quedan aún una hora y media Así que tienes tiempo para todo Hola, dice Pea ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? Estoy haciendo ahora mismo la cocina ¿Estás haciendo la cocina? Con refrigeradores, con armarios La verdad es que pinta bastante, bastante bien Tú quieres hacer como una casa de madera Básicamente como los restaurantes, entre comillas, antiguos, ¿no? Sí Vale, tú no quieres hacer, yo que sé, un McDonald's Un Burger King Como está haciendo la gente Tú quieres ir más a lo tradicional, ¿no? A lo básico Sí, sí Aquí ha puesto una chimene Que creo que va a ser un restaurante vintage De los que a mí me gustan Y mira, por fin ha entrado Hans Pro El hombre que estaba cenando Pues Hans, ponte justamente por aquí Mi pana Y tienes una hora y 25 minutos para construir lo que quieras Vaya, vaya, vaya El restaurante más grande Y una muy buena pinta tiene esto Mito Conector ¿Qué piensas hacer en este establecimiento tan grande? Voy a hacer como un restaurante de comida china ¿De comida china? Guau, me gusta, eh Me gusta tu idea Fijaros, chicos, que es que ha puesto dentro del restaurante Otro mini restaurante Que yo pienso que es la cocina, ¿no? Básicamente Sí, sí Oh, qué bien Y la vas a hacer tipo abierta al público Que la gente sepa lo que está construyendo Bueno, voy a hacer como una puerta Que los camareros vayan a llevarle la comida a los... Vale, vale A los que... Sí, sí, sí Hola, Miki De momento estoy viendo un muy, pero que muy buen restaurante tuyo Coméntanos un poquito la idea que tienes La idea que tengo es como hacer una hamburguesería ¿Sí? Con también letreros de... Que también tenga como pizza y... Tiene muy, pero que muy buena pinta No te olvides del jardín Porque también es muy importante Y el interior también es súper importante Así que... Espero que tengas muy buena suerte Y de momento pintas súper bien esto Aquí está el hombre de la cena ¿Qué estás haciendo? Ah... Una granja ¿Estás haciendo una granja? Si este vídeo va de hacer un restaurante ¿En serio? Sí Pues corre Reconstruye tu granja en un restaurante Que te queda una hora y trece aún Ah, amigo Ya sé lo que querías hacer Querías engañarme para hacer una granja restaurante Sí Vale, vale Estás haciendo un KFC, ¿no? De pollos y de todas esas cosillas Vale, vale, vale Te he pillado La verdad es que el restaurante de Jesús De momento por fuera va muy bien Ha hecho un jardín Ha decorado con hamburguesa Ha puesto vallitas De momento me está encantando lo que está haciendo 10 de 10 Pero ya veremos Tienes el ganador Mito ha puesto hasta un parking de coches aquí afuera Y de momento su restaurante chino va súper, pero que súper bien Ha hecho la primera sala Y después la segunda sala, creo yo Vale, Jesús ¿Tú qué estás haciendo? Me parece una maldita barbaridad lo que has hecho con el restaurante ¿Cuál llama? Carne de llama Hay una carne de llama Perfecto Ya he terminado por dentro Y como estaba aburrido y no sabía qué hacer Pues por aquí atrás He puesto como una discoteca Voy a hacer como una canción Cuando le da un botón Bueno Va a sonar la canción Bueno Espectacular Aquí he visto que tienes una manada de llamas Y aquí una mesa de DJ Chicos Este puede ser el candidato perfecto para ganar el premio Vale, Felipe ¿Qué maldita cosa estás haciendo? ¿Estás haciendo un barco o qué? Felipe Pero que estás haciendo un restaurante No un barco Por eso Va a ser un barco, un restaurante Tres Dos Uno Todo el mundo Manos arriba Parar de construir todo Arriba todo el mundo Que se ha acabado el tiempo Oficialmente Vale, chicos Por el primer restaurante Que vamos a empezar Es por el de House ProGamer El jardín Ese es el jardín Me gusta bastante Sí, sí, me mola mucho Ojo ¿Qué tienes por aquí? Cuenta un poquito Son las sillas y las mesas VIP Bueno, creo que están un poco volando, ¿no? Tus sillas y mesas VIP Y esa cabina ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es? Es la ducha Ah, bueno La ducha en un restaurante Bueno, este hombre ya Está en el 1932 No, no está tan mal De momento te voy a dar un Un 5 de 10 Creo que de momento ha aprobado Tampoco es que le vamos a criticar ya Porque tampoco he visto las demás creaciones Por eso le vamos a dar un 5 Chicos Ahora vamos a irnos al restaurante Vintage Ice Cuéntanos un poquito sobre tu restaurante Y sobre lo que tiene Cuando entramos nos encontramos Una mesa Donde es para pagar Vale, vale Una mesa ya La caja se podría decir, ¿no? Están las mesas Las mesas aquí para los comerciales Que se pueden comer Tartas, manzanas La verdad es que está muy bien, ¿no? Para recibir a las personas Que vienen al restaurante ya De buena manera Es que una cocina bastante, bastante Amplia Donde la gente se puede reunir Un poquito Cocinar bien, bien Fregaderos Mucha, mucha, mucha Cosas tienes por aquí Están las mesas Por donde es la terraza El jardinete Con sus basurillas Con sus árboles Sus arbustos Sus vallas Y esto es El garaje El garaje ¿Dónde están los coches De los clientes? ¿O es como un restaurante Que básicamente les dan comida A estos coches Y los reparten por la ciudad? Le pongo Un 9 de 10 Porque no quiero tampoco Apresurarme demasiado Porque aún quedan Bastantes construcciones Felicidades Chicos Uno de los candidatos A ganar Jesús por favor Preséntanos Tu maldito restaurante Que he puesto Como que hay Carne de llama Carne de llama La verdad es que Bastante original Mesas Y lo típico Si A ver el menú Vale aquí Con todos los precios Guau eh La verdad es que Se la ha currado Por dentro A ver que hay más En la cocina En la cocina Si Y aquí los baños En el lavabo Que la verdad es que Bastante bastante bien Me gusta Vamos a dirigirnos A la segunda planta Donde supongo yo Que está la terraza ¿No? Es así más de hecho Y dentro hay unas llamas Vale y también La sorpresa de esta casa Que es la canción Si A ver a ver Enseña la canción Enseña la canción La canción Tenía que ir por el patio Pero bueno Ta 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 Bien bien Me gusta la terraza exterior Va un vendedor de helados Bien 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 Aquí para ver a Anito Bien 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 A esta casa Por el detalle de la canción Le voy a poner Un 10 De 10 Me ha encantado Se ha retirado Felipe se retira Borra su casa No pasa nada No pasa nada Felipe Otro candidato a ganar Miggi Enseñanos un poquito Lo que viene a ser Tu restaurante Bueno Pues aquí tenemos La cocina Con las cajas registradoras Sí Las cajas Luego por aquí Unos asientos Para Para esperar Si el restaurante Está como muy lleno Pues se esperan aquí Los clientes Y tal Aquí todas las mesas Aquí las mesas También se pueden buscar Para los camareros Ostras Ostras Este detalle Me gusta muchísimo Chicos Es la segunda planta Aquí unos globos Bien 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 Me gustan los globos Y aquí los baños Para que se laven las manos Y todo con el cartelero Importante lavarse las manos Sí sí La verdad es que me gusta Aquí los precios Por si los clientes También se olvidan Y luego el jardín Bastante bastante original Por el detalle ese De que los camareros Pueden darle el menú Te pongo un 9 con 9 Ha faltado algún enganche Increíble Pero me ha encantado De verdad tu casa Es la leche Último candidato Y último restaurante Miggy Todo tuyo Bien 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 Me gusta la entrada No está mal Es como una entrada Por así decirlo Reserva Hola El restaurante chino Y tenemos aquí la cocina Sí perfecto Madre mía De la amor hermoso Te has curado mucho la cocina De verdad Me gusta mucho este detalle De la cocina La verdad es que está Muy bien equipada Hola chaval Aquí con el detalle De los bambús Con todo Muy pero que muy Muy bien hecha Madre mía chicos Fijaros en el dragón A este restaurante Sí que sí Le voy a poner también Un 10 Por la sencilla razón De que se ha currado Muchísimo la temática Y ha acertado Muy 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 bien Amigo Te llevas Un genial de mi parte Y un 10 Vale chicos Pues muchísimas gracias Por ver el video Espero que se haya encantado Y divertido Ya sabéis Que había harta A todo el mundo La tía de Fortnite Todo el mundo Suscrito Entrad a mi Discord En la primera línea De la descripción Yo he sido harta Adiós Chau